hola amigos cómo están bienvenidos a este canal y en este nuevo tutorial les voy a mostrar cómo poner youtube en negro vamos a ir rápidamente a nuestra aplicación de youtube y una vez que estamos en youtube nos vamos a ir a nuestro perfil al icono que está en la parte superior derecha presionamos ahí y nos vamos a ir a configuración dentro de configuración nos vamos al primer apartado general aquí vamos a seleccionar la tercera opción la apariencia y elegimos tema oscuro como vemos ya se cambió la interfaz aún de las opciones volvemos hacia atrás y ya tenemos youtube en modo oscuro si te gusta este vídeo dale like no te olvides de suscribirte y de dejar tus comentarios en la sección de abajo muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en los próximos